Más información www.mesmerism.info Esos muelles nada, ¿eh? No, es que está hecho hielo abajo, ¿eh? Está desnivelado eso, que está en un arroyo ahí abajo Está desnivelado ¡Eh! ¿Pero qué? ¿De qué vas? Esas trampas, ¿eh? Esas trampas, ¿eh? Esa es una bestia Aquí en esto que está desnivelado es imposible Está desnivelado eso, que está desnivelado Está desnivelado eso, que está desnivelado ¡Vuelve! 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 Dios que bote Dios que bote Dios que bote Dios que bote